De visita se encuentra en Barranca Bermeja la directora de Promontería con el fin de socializar temas de interés sobre el desarrollo y evolución que se ha obtenido en el transcurso de estos dos últimos años como ciudad sostenible. Hoy estoy gracias a una invitación que nos hizo el SENA a Promontería para venir a contar cómo ha sido este desarrollo en los últimos 12 años de nuestra ciudad, lo que nos ha llevado a ganar premios como la ciudad más sostenible del mundo, estar en el top 10, la última versión de ciudades sostenibles de la ONU Habitat, a tener premios de la WWF y pues a generar todo un desarrollo económico renaciendo como el ave fénix. Con muchas similitudes juntas esta visita al puerto petrolero busca sumar con la intención de seguir aportando al crecimiento del desarrollo sostenible en las ciudades. Tenemos muchas similitudes, tenemos un río que atraviesa nuestra ciudad, somos una ciudad intermedia, el calor también es una similitud, pero lo más importante es que el monteriano se dio cuenta que él también podía empoderarse y aportar un granito de arena para el desarrollo económico de su ciudad. Esto es un trabajo que no es solamente del Estado, aquí tiene que intervenir la empresa privada, tiene que intervenir la academia y por ende tiene que intervenir la ciudadanía. Por lo tanto mañana es muy importante que todos los barranqueños asistan a conocer cómo ha sido la experiencia de Montería en los 12 últimos años y cómo cada actor ha jugado un papel fundamental en la transformación de nuestra ciudad. Se busca que las personas de la ciudad de Barranca Bermija hagan parte de esta conferencia, por eso se hace un llamado y se invita a la comunidad del puerto petrolero a participar el día de mañana, en el que desde muy temprano conocerán opciones de cambio y sostenibilidad. ¡Gracias!